Si mejorar la calidad de vida de las personas es tu principal objetivo, bueno, entonces podrías estudiar odontología en la Universidad Bolivariana. Hay modernas clínicas, aranceles a tu alcance, la mejor ubicación en pleno barrio universitario de Concepción. Recuerda, matriculate en odontología en la Universidad Bolivariana. Consulta al teléfono 41221-1756 o en la página web. Puedes revisar vbolivariana.cl y también puedes visitar su nueva sede en Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129 Concepción. Universidad Bolivariana, la universidad a escala humana. Vamos a ir de inmediato con más información.